Tiene la palabra la diputada Laura Russo. Muchas gracias, señor Presidente. Diputada, silencio. Señor Presidente, al igual que todos mis compañeros de bloque, quiero expresar esta noche que no voy a acompañar este presupuesto. No podemos. El presupuesto, la ley de leyes, tiene el impacto de modificar la vida de los ciudadanos, determinando el rumbo del gobierno. Y claro que este presupuesto va a modificar la vida de los argentinos, pero negativamente. Porque con este presupuesto de ajuste, los argentinos tendremos recorte en educación, recorte en salud, recorte en vivienda, recorte en asistencia social. Y a la vez que recorta, aumenta y multiplica los pagos de los intereses de deuda. Como ejemplo del recorte en salud, señor Presidente, a mis vecinos de la provincia de Buenos Aires, tengo que decirles que los fondos para el hospital del Bicentenario, fondos que pedí en diciembre del año pasado, otra vez fueron eliminados del presupuesto. No solo no han ejecutado las partidas destinadas para el año 2018, sino que por segunda vez han eliminado la posibilidad de culminar esta obra. Estoy hablando del Hospital del Bicentenario de Garín, una obra que se encuentra al 90% de avance que beneficiaría, señor Presidente, a más de un millón y medio de habitantes de la región sanitaria Quinta. Es la segunda región más poblada de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, allí en Garín, seguiremos viendo el edificio vacío, un cascarón que es un símbolo del vaciamiento de la salud pública, un símbolo del abandono y de la falta de sensibilidad del gobierno nacional. Este presupuesto, señor Presidente, es horrible, triste, invotable. Está basado en un escenario mentiroso con proyecciones falsas. Miente acerca de la inflación, miente sobre el dólar, no podemos votar una mentira. Por eso les pido a mis pares que trabajemos para rehacer el presupuesto. Hay que redactarlo de nuevo porque va en contra de las necesidades de la gente. Redactemos un presupuesto con estrategias de crecimiento, no de ajuste. De ampliación de derechos, no de hambre. Redactemos juntos los funcionarios, los legisladores, no el fondo monetario. Un presupuesto a la medida de las necesidades de la gente. Un presupuesto digno para todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.